Hola a todos mismos, mi nombre es Mario y otra vez pues ya hagamos como 5 temporadas o 6 20, 21, 22, 24, 6 temporadas si es que no estoy mal, que hacemos todas las predicciones y pues bueno pues esta vez los voy a meter en el mismo video porque pues empiezan la misma semana o sea empiezan hoy, o sea yo lo estoy grabando hoy jueves, así que hoy jueves 15 de agosto así que todavía falta como unos 20 días para que cierre el mercado de fichajes y pues bueno pues a ver que pasa ¿no? obviamente me voy a equivocar, estamos aquí con la playera del Pipswich Town pero pues siempre está padre ¿no? hay muchas veces en las que si le atinamos a cosas el año pasado le atiné a Calastom y la entrada de Champions por ejemplo y bueno pues es la que más me acuerdo porque como que nadie creía eso yo creo así que vamos a empezar primero con la serie A, vamos a empezar con la serie a pesar de que tengo esta pero pues bueno aquí voy a poner la tabla y pues ahí vamos viendo ¿no? y luego pues aquí van a salir otras cosas a lo mejor o algo así y pues voy a repasar así rápido por qué pienso eso yo tengo la lista también aquí así que pues ve pues vamos a empezar de arriba para abajo y creo que el Inter va a repetir otra vez no creo que ahorita haya alguien que le compita tal vez la Juventus de Thiago Mota es la que más me preocupa pero pues bueno a lo mejor se terminan de acoplar todavía le costó al principio a Thiago Mota en el Boloña entonces ahorita en la Juventus pues a ver qué tal ¿no? pero sí siento que si ya se ve mejoría a lo mejor el siguiente año ya la Juventus gana otra vez pero creo que va a repetir el Inter completa la zona Champions la Atalanta porque viene muy bien campeón de Europa League y aparte el Napoli es Antonio Conte a pesar de que el equipo está muy reducido es Antonio Conte y pues de nuevo va a entrar a Champions luego menciona Europa League pues bueno aquí ya saben ¿no? si gana la Copa o no pero bueno hay que pensar que el quinto y el sexto son de Europa League pues la Roma y el Milan el Milan me da desconfianza a Fonseca en séptimo lugar la Fiorentina porque está Paladino y yo siento que Paladino con un equipo tan pobre como el Monza ya después hizo muchas cosas buenas y con la Fiorentina pues yo creo que lo va a hacer bien igual como lo hizo Italiano que Italiano precisamente está en el Boloña que va a entrar en octavo no entra a competiciones europeas si es que no pasan otras cosas raras como esta vez que entró a Champions porque el coeficiente le dio la ventaja a la Serie A y pues este pues sí o sea creo que el Boloña va a sufrir lo de Champions más que nada mi apuesta de la temporada en la Serie A es el ¿cómo? el ¿cómo? en noveno lugar dirigidos por Cesc Fàbregas o Cesc Fàbregas como se diga Fàbregas y bueno pues yo confío en ellos tienen un equipo muy bueno bueno así pues no sé y aparte de la Lazio que es el siguiente lugar no confío mucho en Baroni siento que es un cambio muy brutal del Eras Verona y el Leche a la Lazio además me ha demostrado como un fútbol muy bueno no sé por qué la Lazio se cantó por Baroni pero bueno pues ahí está creo que en décimo lugar la Lazio y si me apuran el Genoa tal vez pudo haberlo superado pero bueno voy a confiar en que la Lazio queda en décimo Udinese pues bueno es el puesto del Udinese ¿no? el lugar 12 está ahí técnico austriaco nuevo Rungeich pero siento que lo va a hacer bien el Parma con Pequia también lo veo bien al campeón de la Serie B y aquí por ejemplo puse el Torino por encima del Monza más que nada porque el Torino está dirigido por Banoli que ascendió al Venecia ¿no? y este el Monza ahora está con con Alessandro Nesta pero no ha ascendido a nadie entonces yo siento que a lo mejor en proporción es mejor un poco a Noli en ese aspecto vamos a darle confianza el Kyler y se va a mantener porque tiene a David de Nicola ese güey ya mantuvo al Genoa al Empoli a la Salernitana entonces los van a tener el Leche va a tener problemas pero Gotti también sabe mantener equipos excepto a la Spezia y pues ojalá al fin de Cinder de las Verona porque ya 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 el Empoli también ya duró mucho y el Venecia es el peor equipo que ascendió de los tres ¿no? entonces el El Las Verona el Empoli y el Venecia adiós entonces yo creo que esa es mi mi tabla de la Serie A me estoy conforme insisto a lo mejor pondría al Genoa en el décimo pero bueno así lo voy a dejar ahora vamos con la Premier League y bueno pues aquí tenemos ahora la de la Premier League y pues igual lo mismo este va a repetir campeón de Manchester City no veo a alguien que de verdad le compita ahorita más perdió Julián Álvarez y lo recuperó muy entre comillas porque no es la misma posición y el mismo tipo de jugador con Sabiño pero sí el Arsenal que es el candidato más cercano que yo encuentro no pues no no veo que dé el do de Becho eso sí va a quedar en segundo lugar y en Zona Champions lo acompañan en Newcastle que no tiene Europa y yo creo que ya que recuperó a Tonali pues va a estar bien el Tottenham se va a meter porque le va a ganar esta vez a la Aston Villa que la Aston Villa esta vez por tener Champions se va a caer un poquito pero aún así a pesar de que la Aston Villa lo veo con menor equipo siento que le va a ganar el lugar al Manchester United a pesar de que los dos estén en Europa League y ah bueno quería comentar nada más que lo del Tottenham que tenga Solanke o Solanke como se diga no me gusta nada no confío en Solanke siento que lo que hizo en el Bournemouth fue muy así de que esa temporada ya bueno el Liverpool en séptimo lugar es que siempre que termina un proyecto largo lo hemos visto con el Manchester United con Ferguson el Arsenal con Wenger siento que le va a costar trabajo a Slot cohesionar el equipo y aparte el Manchester United pues es su otro compa neerlandés Ten Hag ya tiene un poco más de experiencia hizo malas cosas muy mal la temporada pasada pero tuvo una FA Cup ya trajo a The League de Amarraoui entonces ya está Ayaxe haciendo el Manchester United y el Liverpool todavía me da un poco de miedillo con Slot mi apuesta en la Premier League es el Crystal Palace octavo me gustó mucho cuando llegó Glastner voló el Crystal Palace y pues esta vez trajeron a Camada que es de su tirada de Glastner también a Sar entonces bueno yo confío en que el Crystal Palace octavo a lo mejor me lo estoy jugando mucho pero bueno el West Ham a lo mejor debería estar más arriba pero no confío en Lopetegui el Chelsea es un no sabemos qué así que lo pongo en décimo lugar porque va a saber quiénes van a quedar en la plantilla y luego si Marezca lo va a lograr hacer bien normalmente los técnicos italianos en el Chelsea lo hacen muy chido pero este es nuevo hacen nuevo al Leicester pero no sé no sé el Bournemouth lo va a hacer mejor que el Brighton porque el Brighton siento que va va a pecar un poco de tener a Hurseler que es muy joven y también tiene una plantilla muy 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 joven así que va a tener que pagar derecho de piso el Fulham siento que se va a convertir ahora en el nuevo Crystal Palace ahí el Fulham trece lugar treceavo lugar bien ¿no? bien el Everton pues ahí está también los Wolves a pesar de que tienen peor plantilla también siento que se van a mantener el Southampton para no sé siento que los Saints tienen buen plantel y además Russell Martin pues un muy buen técnico ¿no? tiene muy buenas estadísticas tenía mejores estadísticas que Marezca en el Leicester a pesar de que el Leicester fue campeón pero bueno no sé pensaba que el Southampton iba a descender pero viendo la clasificación me sorprendió que puse al Leicester descendido junto con el Nottingham Forest y el Ipswich lo siento Ipswich yo te quiero por eso te compré la playera pero esa es la peor plantilla pero va a pasar como con el Luton Town ¿no? a pesar de que también tienen una plantilla súper reducida van a ser las mejores cosas que puedan y van a quedar en 18 y el Leicester insisto no pensé que lo fuese a descender y el Brentford pues bueno se va a salvar un poco por los pelos porque esto es si se va ahí va Anthony si no se va a lo mejor subo unos dos puestos pero pensando en que si se va ahí salvándose el primer salvado y pues bueno esos son mis tres descendidos el Ipswich el Leicester City me da miedo no pensé de verdad que lo pusiera ahí lo repito y lo repetiría lo que sea y el Nottingham Forest es que no había otro que me diera tanto temor como el Nottingham Forest no sé de verdad no sé si esta vez la Premier League está muy cerrada o qué pero no veo otros clubes que desciendan a lo mejor los Wolves pero no me da tanta confianza ponerlos no sé así así que pues bueno después de estos casi nueve minutos yo siento que lo hice bien estuvo rápido no me detuve tanto en cada uno y pues bueno pues regalame un like pues no sé a lo mejor la clasificación en otras personas lo van a ver diferente pero bueno pues ahí están los comentarios por si alguien quiere dejar algo y pues bueno nos vemos en la próxima y que tengan un más inánimo día hasta luego nos vemos a lo mejor dentro de un año para ver en qué la regué y si no pues lo pondré nada más en lo de comunidad gracias